Hey nerds, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video, yo soy Necro, su humilde servidor como siempre Vamos con esa intro y volvemos enseguida, ya Bueno chicos, hoy estamos en un nuevo video y como ya lo habíamos anticipado en el video anterior de este Vamos a hacer la prueba de rendimiento de la PC de nuestro editor Vamos a ver cuánto rinde este combo que nosotros pusimos, que les voy a dejar acá La descripción del combo, además de que si quieren ver el armado de demás, por ahí va a aparecer en la i El link al video anterior donde hicimos todo el armado, este modding, que para hacer del barrio, para hacer un modding sencillo Muy bueno Así que bueno, vamos a ver que nos depara con este equipo Esto va a ser puro y exclusivamente grabando la parte del rendimiento de la máquina Directamente la compu, no pidan más porque no tengo calculadora Así que vamos a darle caña y bueno, si en algún momento llegamos a hacer algún upgrade, alguna placa de video Más memoria RAM, etc, etc, etc Bueno, vamos a ver esa posibilidad en el canal y bueno, le vamos a decir a Maxi que se encargue De grabar los juegos de rendimiento y después me parten las cosas para que lo hagamos Y bueno, nada chicos, vamos con ese videito Y volvemos sobre el final directamente Vamos a probar, no mucho, vamos a probar dos juegos online Porque me quería poner, van a ver que estaba valorando y instalado capaz Tiene que bajar 6 gigas 6 gigas O sea, nada Mati, bajalo vos en tu casa Este, vamos a probar Digos Legends Touchy Light Far Cry 5 Battlefield 3 Y el Call of Duty Ghost Para probar, ver como anda el juego Y chicos Vamos a ir al partido Bueno chicos, empezamos acá a filmar el Call of Duty Ghost Y vamos a tirarlo un poquitito de onda Con llevar algunas cuestiones de la configuración del juego Por lo menos en calidad alta Y ver que es lo que pasa En un principio vemos que el promedio de los FPS Rondan aproximadamente entre los 18, 19 FPS A los 25 Como mucho Y bueno Nada, en un principio la idea de esto es mostrarles a ustedes Como se puede exprimir al máximo Este lindo APU Este procesador que tiene una integrada Una R7 Y anda bastante bien dentro de todo Vamos a ver que es lo que pasa Igual que si jugáramos con una R7 Dick Tendríamos un resultado parecido Ahí morimos recién Así que es lo que hay chicos Ahora estamos en la parte de la estación espacial Y metemos un poco de cámara en tiempo real Para que ustedes puedan ver en primera mano No solamente con una cámara acelerada Como el juego fluye en esos FPS Uno puede decir Uy, mando re mal Pero la verdad que Honestamente el juego va dentro de todo bien Puede ir mejor Obviamente puede ir mejor Pero estamos hablando de este equipo Ahora pasamos A otro título más En este caso es el Battlefield 3 Y bueno Vamos a ver también de la misma manera Como rinde el juego También llevándolo a Siempre se trata de poner O en alto O en intermedio O por ahí un poco custom El tema de la configuración de video Alternando algunas cosas altas Con otras desactivadas O un poco más bajas En medio O directamente en bajo Como por ejemplo El alizamiento isotrópico Como también por ejemplo Las sombras Y demás cuestiones En este caso El juego fluye también Digamos una tasa de FPS Parecidas Todos los juegos Van a andar más o menos iguales Pero en este caso Dentro de todo También Hay juegos que En esta tasa de FPS Son jugables Es decir No andas Super mega Hiper Obviamente llega un momento En el cual tenemos 45 enemigos En un escenario Y bueno Ahí sí Olídate Va a andar Super mega Hiper mal Pero como también En el anterior En el Call of Dusty Ghost Vamos a ver un pedacito De cómo se ve este juego En tiempo real Ahora entramos en la zona Donde vamos a ver El Battlefield 3 Es en cámara O en tiempo real La verdad Que el juego Si va con Una especie De ghosting O una especie De delay En imagen El sonido Se escucha perfecto En este caso Obviamente Estamos con música De fondo Pero Eso no Quiere decir Que yo les tenga Que mentir Sobre el resultado Del juego O la prueba O el test del juego Lo único que sí En este caso Se podría disfrutar Mejor bajando La calidad Es de manera obvia Que nosotros Estamos viendo Hasta dónde se puede Estirar el uso De este procesador Estamos tratando De estrujarlo al máximo Así que por obviedad No se va a ver Super mega hiper fluido Hay que bajar la calidad Hay que bajar todo al mínimo Y el juego se va a ver Sumamente bien Llegando a una tasa De frames De unos 30 40 frames Si no llegamos A los 60 Por lo menos Escalar hasta 30 40 O si se quisiera 50 De todas maneras El juego va muy bien A pesar de verse En 15 Y 25 Igual que el otro Pasamos ahora sí Al Far Cry 5 Este juego Que lo usamos mucho 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 En el canal Como para probar Obviamente estamos tratando De probar juegos Que son offline Aunque no me lleva Tanto tiempo Descargarlos En cada equipo Donde Donde trabajo Por una cuestión Que son de clientes No son míos Entonces debería Digamos Hacer las cosas Un poco más rápido Ahí están viendo Un poco El tema que los llevamos A calidad normal No es tan baja Y bueno Nada Es una cuestión De que Vamos a ver Cómo reacciona Mientras estamos En los menúes Siempre las tasas De frames son altas Pero bueno En este caso Si va a costar Que este juego Vaya como corresponde Porque es un juego Exigente Es sumamente pesado Ustedes ya lo saben Requiere mucha máquina Y estamos con un procesador Con gráfica integrada Que tampoco es una RX O una RTX Integrada Se entiende Que por demás Va a dar hasta donde pueda Y demasiado Lo que está dando Ahora se ve Una tasa promedio Entre 15 y 10 FPS Es algo sumamente Bajísimo Y seguramente Que lo vamos a ver En tiempo real La calidad De jugabilidad Tampoco es la mejor No es óptima Esto es super mega baja Como para subirlo a 30 Si es que Y tratar de jugarlo Para poder jugar Otro título Nada más Si no Placa chicos Placa dedicada Así que bueno Igual de todas maneras La calidad gráfica Se logra ver Se aprecia Se ve que los gráficos Y la Digamos El procesamiento De textura De polígonos De fondo Va todo bien La cuestión ambiental Va todo bien La iluminación Va todo bien Y el sombreado También va bien A pesar de que Digamos Tenemos una placa Integrada Muy limitada Como para este título Vamos a esperar A que se vea En velocidad normal Si chicos Y seguimos 1, 2, 3 Let's go Bueno chicos Acá es donde podemos ver La verdad De como funciona Este app Con El Far Cry 5 La cámara Normal O sea El juego en tiempo real Es lo más claro Para que ustedes vean Más o menos Un poquito Que se siente jugar En unos 11 a 15 o 10 FPS A este juego Se nota ese delay Se nota los tirones El atrancamiento Se nota Pero no se ve A ver Podría ser peor Siempre podría ser Como les digo Bajen Todos los juegos Que ustedes vean Que no superan Los 10 o 15 FPS Bájenlos En calidad gráfica Al mínimo Para poder correrlos Y disfrutarlos En su appu Cuando no tengan Digamos La posibilidad De tener Una placa de video Así que bueno chicos Vamos a ver En el próximo título Como nos va Esperemos que mejor Obviamente Bueno chicos Ahora si arrancamos Con el extinto Ya una de las últimas partidas Que logramos jugar En Puggy Light Como en todos los títulos Primero lo que hacemos Es ver Mejorar Cambiar Un poco Los parámetros De la configuración gráfica Para tratar de sacarle Un poco más de jugo A este procesador Los dejamos todo en bajo En vez de muy bajo Porque era lo que Nos venía por default O por defecto Y vemos Hasta donde podemos llegar Ustedes si quieren Pueden copiar Lo mismo que nosotros Hacemos En sus juegos Con este procesador Para tratar de ver De optimizar Lo más posible O Directamente Como nos pasó En los juegos anteriores A donde le poníamos Calidad muy alta Por ejemplo Para ver si Se trancaba Si andaba lento Si andaba rápido Pueden hacer De ir bajando Un poco la configuración Arrancamos la partida Seguramente No va a ir Super mal Porque No soy bueno En los shooters Pero bueno Lo importante es no Ver mi mancosidad Sino Justamente Que me cagan de matar Que ustedes puedan ver Que Se puede sacarle Un jugo Un provecho Bastante Bastante grueso A títulos como este Porque Puede ser un Counter Strike Global Offensive O el CSGO Como le llaman Los amigos del barrio Este Tenemos un promedio De unos Treinta y Pico Treinta y dos Treinta y tres FPS Con unos Picos máximos De treinta y seis Y uno En algún Momento Pegaba A uno Un cuarentón Por ahí Pero No era habitual Con una mínima De unos Veintitantos Unos Veintidós Veinte FPS La verdad Que va muy bien El juego Se sentía muy bien No se sentía Lagueado Y nada Todo depende De la mano De cada uno Que con lag O sin lag El que es bueno Es bueno Es así Pero bueno Eso nos complica Un poco El tema Bueno chicos Siguiendo con la línea De todo el video Ya llegamos Al Spec Ops De Line Donde acá Vamos a también Ver un poquito Como rinde el juego Con cierto tipo De parámetros En su mayoría Ya sabemos Que el juego Se configura En la mínima O uno trata De ponerle el máximo Para estrujar Este procesador Y ver Que es lo que pasa En este caso Tiene un promedio De unos 20 FPS Rondando Dependiendo De la cantidad De enemigos Porque es un juego Que conlleva Esa cuestión Mucha Mucha cuestión ambiental Mucho enemigo Entonces Lleva más Procesamiento gráfico Y se estresa Mucho más Tanto el procesador Que en este caso Tiene la integrada Esta famosa R7 En el caso De este Apu Como La misma Gráfica Y bueno chicos Como lo íbamos a probar Este clásico De toda la vida Tengo que agradecer Estas escenas Tanto del Spec Ops Como en este caso Left 4 Dead 2 A nuestro queridísimo Editor Mati Que nos Pudo Ofrecer Estas imágenes Para poder brindarles Un poco más de detalles Sobre juegos A ustedes Una vez que Él ya tuvo la máquina Tenemos un promedio Unos 25 FPS Unos 23 FPS Con los picos máximos De unos 30 A una mínima De unos 18 Todo dependiendo De la cantidad De enemigos Porque este es un juego Es un juego Shooter Donde Los enemigos Están por doquier Y vienen En hordas Así que Puede ser que Cuando haya Una Una Dos o tres hordas Simultáneas Se nos Baje un poco De esta manera Vamos a ir terminando Ya con estas imágenes Copadas Del Left 4 Dead 2 En tiempo real Vamos a ir terminando Ya el tema De los juegos Y pasando Ya a la conclusión Final Donde les voy a contar Un poquito Todas Todas mis apreciaciones Y dar las gracias A Mati Por las imágenes Bueno chicos Tengo que cortar El video acá Espero que no hayan sido Pocos juegos Para ustedes Pero La cuestión es que Entre las actualizaciones De Windows Se cayó El servicio de internet Y además Al caerse El servicio de internet Se me Suspendió la compu Entre que fui a hacer cosas Y lamentablemente Se me canceló Toda la actualización De League of Legends Así que Nada No pudo ser LOL Así que bueno De todas maneras Tiramos un par Un juego online Y un par De juegos De escritorio Así que Para que podamos Jugar offline Y con los títulos Más o menos Ustedes ven Que es lo que se puede hacer Con este tipo De combito Con Napu Con MaderDR4 Y 8 cidades de RAM Obviamente Este A320 Se El Este El El Prime No Si Ya me había olvidado Dice El video Con los componentes Hace unos días Así que El A320 De Asus La versión Prime Tiene una cuestión De actualizarse Hasta Ryzen Así que es como De baja Gama Lo mejorcito que hay Porque nos permite Actualizar bien Y este APU Viene Pero como Piñe Así que nada Este Creo que es un Me voy a fijar Un A9800 Pero A8 9600 Ahí está Tiene una R7 Integrada Se la bancó Bastante bien Se la bancó Bastante bien Bancarse un Far Cry Un Calutigo La verdad Anda bastante Anda bastante Bueno chicos Esto fue un poquito De lo que se puede hacer Con la máquina Voy a ver Si puedo pedirle A Mati Que me mande Un par De muestras más Y de últimas Las pongo ahora Al final Como para que ustedes Se queden bien A un juego Que le instale Porque capaz Si se compró El Red 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 No lo sé Así que bueno Vamos a ver Una vez que Lo recibo Voy a esperar A que A que reciba La máquina Como para Ver la reacción De él Y además Ver toda esta situación De que ella pueda probar El equipo Como corresponde Si así que bueno Nada chicos Espero que el video Les haya gustado Esta prueba copada De este equipo Tan bonito Además También Espero Y eso lo espero De corazón De que lo pueda Reventar a likes Si le gustó Además compartirlo Campanita Notificaciones todas Redes sociales Acá abajo Y no sé Si me estoy Olvidando Algo más No Creo que por ver Bueno chicos Nada Compartir el video Para que sigamos Creciendo Ya estamos Llegando A los 1100 Suscriptores Así que espero Que para el momento Que este video Se ha subido Segan mucho más Chicos Ahora si Nos vemos En el próximo video Donde En el Parisoner Chao ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias!